Hola a todos, hoy estoy súper contenta porque la receta del bizcocho de chocolate de Ana está cruzando fronteras, fronteras, ciudades. Hoy nuestra receta se ha ido a Sevilla y nos la hacen en Judith Iseki en su canal. Prestad atención porque seguro que la hacen increíble. Chicos, muchísimas gracias por hacer nuestra receta, bueno, la receta de Ana. Os queremos mucho... Hola, bienvenidos un día más al canal de Judith Iseki. Hola a mis bravillos y a mis bravillos. Ay, mis bravillas y mis bravillos. ¿Qué pasa, Judith? ¿Qué vamos a hacer, hija? Hoy venimos con otro postrecito. ¿Postre, Judith? Sí, hoy venimos con un postre muy especial, Seki, para nosotros, por lo menos para nosotros. Me lleva entregado toda la mañana. ¿Qué, Judith? Hoy vamos a preparar un bizcocho de chocolate, pero es muy especial porque la receta no es mía. ¿De qué, Judith? La receta es de Ana, hija de Eva Bloch. Ya se ha emocionado, ya se ha emocionado. ¿Mi Anita la de Eva Bloch? Sí, sí, sí. Tu Anita la de mi Eva. ¡Ay! Ana eres bravilla. A mí me prestas pa' ti. ¡Leches! El otro día, Ana le preparó... yo no sé si... ¿Qué arte tienes? Si no recuerdo mal, fue el día de San Valentín. San Valentín, es... Ana le preparó un bizcocho a su madre, a Eva, del chocolate, buenísimo. Es un bizcocho súper fácil y súper rápido. Ahora lo vais a ver. Dime. Ya está. Vamos a seguir, Leche. ¡Déjate de raja que para un loro! Y bueno, a nosotros nos hacía mucha ilusión... Mucha ilusión de hacerlo. Y como diría Eva, aquí lo del César, al César. Así que, receta de Ana del canal Eva Bloch. Así que, vamos a empezar la receta, ¿vale? Mira, mira que son bravillas, ¿eh? La madre y la hija, ¿eh? Mucho, mucho. Eva Bloch. Mucho, mucho. Anita Bloch. Anita Bloch también, ¿no? No, Anita Bloch, de momento no. Pero, a punta, a punta manera, ¿eh? A punta manera, pero... Venga, empezamos la receta. Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es coger un bol, ¿vale? Bueno, primero deciros... Espérate, todavía no hemos hecho el bizcocho, Chiqui, ya está. ¡Eh, eh, eh! Estás de quieto. Todavía no hemos hecho el bizcocho y ya está pensando en comértelo, hijo. Chocolate. Chocolate. Bueno, vamos a ver. Antes que nada deciros que os dejaré un clic al principio del vídeo, que ya lo habréis visto. Un clic de Playmobil. No, con todos los ingredientes escritos que vamos a necesitar, ¿vale? Venga, pues vamos a coger un bol. Y en el bol, lo primero que vamos a hacer va a ser partir tres huevos. Con el cascahuevo. Venga, el cascahuevo, Judith. Ahí, cascahuevo, ahí un porrazo. A ver, voy a partir otro, Judith. Hija, déjame partir uno. Venga, parte uno. Eh, venga, tú vas recogiendo. ¡Ja, ja, ja! Ya las talías, no sé. Y partió, ya acabamos de empezar. ¡Ay, madre mía! Venga. Vamos, vamos. ¿Qué hubiese? Seguirán las altas cosillas. ¡Ja, ja, ja! Vamos a echar 150 gramos de azúcar. Tómase aquí. Y ahora, con unas varillas eléctricas o manuales, yo las voy a usar eléctricas. Y ahora con unas varillas eléctricas vamos a batirlo hasta que se nos quede así como un poco más blancuzco. ¿Vale? Menos mal que me he puesto lejos, que me va a poner. ¡Ja, ja, ja! Venga, Judith, hija. ¿Qué hace este aquí? ¡Ja, ja, ja! Estos son los... los besos del... el deporte ese que hay. ¡Ja, ja, ja! No para este hombre, no para mis cinco minutos, de verdad. ¿Qué hace? Poniéndome bien los agapos. ¡No, los agapos! Bueno, pues, cuando ya lo tenemos batido... Para mí ya la moto cierra, ¿eh? Sí. Igual que tú. Mira. ¿Te ha apagado, Judith? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a pasar! ¿Lo limpias, Judith? Sí, lo limpias, seque. Venga. Bueno, pues, cuando ya... Cuando ya lo tenemos... Ya, Judith, ya, es que he terminado de... de enjuagar luz. Ya, hijo, ¿puedo seguir? Sí, que es. Cuando ya lo tenemos batido, vamos a añadirle... medio vaso de leche. Yo le voy a echar leche entera. ¡Leches! Yo voy a echarle leche entera, pero yo supongo que también podréis añadírsela o desnatada o semidesnatada, ¿vale? ¿Sequi? Sequi, aquí ya nada más Bobby. ¡Ja, ja, ja! Como medio vaso... Como medio vasito, más o menos, de aceite de girasol. Bobby, ¿no? ¿Otra vez? Yo lo estoy haciendo exactamente como lo hizo Ana. Exactamente igual. Buena gente. ¿Vale? Para que lo sepáis. Y vamos a añadirle un chorroncito de... aroma de vainilla. Yo voy a añadirle como media cucharita sopera, más o menos, ¿vale? O una cucharita pequeña de café. Ya está. Ya está. Esa cucharilla de café que era un caso para el cuchero. ¡Ay, Sequi! ¿Me puedes volver a dar otra vez? ¿El qué, hija? Que te he dicho que te lo llevaras a lavar, pero lo necesito. Lávalo y me lo das, por favor. Tú me hagas mucho calor hoy, hija. Espérate. Venga. Espérate, Judith, hija. Espérate. Espérate, hija. Toma, hija. A mí me encantó cuando yo vi a Ana haciéndole este postre a Eva. De verdad me encantó. Fue muy bravillante. Es que es una niña encantadora. Encantadora. Os recomiendo muchísimo quien no haya pasado y quien no conozca a Eva Bloss. que os paséis por su canal. Pero vamos, yo supongo que casi todas estaréis con ella. Pero pasaros por su canal. De verdad, que tiene una receta sana y saludable para chuparse los dedos. Venga. Ahora vamos a batir. Bate, Judith. Bate, que bate. El chocolate. El chocolate. Gare más fuerte a eso, Judith. No, que va a ser a... A la leche. ¿Por eso? Ja, ja, ja. Simplemente para mezclar. Una vez ya lo tenemos. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a añadirle... Mira, Judith. Tamizado. Mira, un mosquito. Que nos ataca. Ya sé. Vamos a añadirle... Tamizado. Tapizado. Freno mano, hombre. Freno mano. Tamizado. Tamizado. ¿Qué tamizado? Tapizado. Tamizado con M. ¿Y cuándo viene el tapicero? Que no vas a tapizar un sofá ni una silla, niño. El tapicero. Tapiza butaca de calzadora. Ja, ja, ja. Venga, déjame que siga con la receta, ¿eh? Vamos a añadirle... 180 gramos de harina de trigo. Harina de trigo. Ahí. Vamos a añadirle... 80 gramos de chocolate en polvo. Chocolate en polvo. Una pizquita. De sal. Al gusto. Al gusto. Sequi, la levadura, ¿me la puedes añadir, por favor? La levadura para que se ponga las cosas duras, ¿no? Sí, cógete una cucharita, anda. Para que subas, chiquillo. Cógete una cucharita. No, ¿qué coge una cucharita? Porque vamos a añadirle dos cucharitas de levadura, ¿vale? Venga, hijo. Añádele dos cucharitas. ¿Dos cucharitas, hijo? Sí, aquí. Y ahora todo esto vamos a tamizarlo en el bol. Una y otra más. Ahí. Ya está. Se acabó. Le he hecho otra más por si acaso. No, no, no. Por si acaso, guárdatelo para luego. Y ahora vamos a tamizarlo. Ana. Ana, que sepas que yo tampoco soy muy buena tamizando, ¿eh? Si no, ahora lo vas a ver. Venga, vamos a tamizar. A mí me pasa igual que a ti, a mí se me va a tocar al lado. Muy bravilla también, igual que tú, Ana. Sí, sí. Pero la Ana lo hizo muy bien, ¿no? La Ana lo hizo estupendo. A mí me encantó. Ya, ya lo he dicho, que yo cuando vi a Ana haciendo este postre... ¿Por qué no lo voy a hacer, Judish? No. ¿Eh? Así lo hizo Ana última hora, pero no vamos a terminarlo así. Yo cuando vi a Ana haciendo este postre, me encantó, de verdad. Os lo prometo que me encantó. ¿Ya, Judish? Espera, chiquillo. Esto como me recuerda cuando se envían las obras. Niño, sin arena. Hola, seguidora. Venga, toma. ¿Esto lo tiro, hija? Eso es. Eso lo tira. Voy a coger... A ver, ¿qué voy a? Voy a coger una lengua, voy a moverlo un poquito todo primero. ¡No! Tu lengua no. ¿Qué no has dicho? ¿Sequi, me vas a sacar la lengua? No, he dicho, voy a coger una lengua para moverlo todo. Con movimiento, ¿cómo? ¿Sequi? Movimiento. Envolvente. Movimiento, envolvente. Eso. Yo no sé los nombres tan raros que hay en la cocina. En las altas cocinas. ¿Por qué? En las altas cocinas no hablamos así, tan... Hablamos finus, pero no hablamos con tanta que es envolvente que si no hay que. Claro, eso va todo preparado ya. Venga, Judish. Espérate, voy a moverlo un poquito porque como le meta ahora mismo esto, la batidora, puede llegar harina al techo. Sí. Exactamente, pues por eso mismo. Y también lo puedo hacer dentro de un cubo. En un barreño mejor, ¿no, Sequi? ¿Lo hacemos en un barreño mejor? ¿Eh? Venga. Venga, ya le voy a meter la batidora. La motosierra. Toma, Sequi. A ver, está bueno eso. No, Chiquito, por Dios. Venga, y ahora con las varillas eléctricas, poco a poco. No, Chiquito, se te va a poner toda la cara blanca. Bueno, negra, de chocolate. Bueno, marrón. Como sea. Ya parece un reinago. Venga, poco a poco. Vamos moviendo todo. Ya va a coger una forma, ¿no, Judith? Ya va a coger una forma, ¿no, Judith? Ya va a coger una forma, poquito a poco, poquito a poco, va a coger una forma. ¿Qué ha cerrado terminado o qué ha cerrado fregado? Ay, ay. ¿Ha visto lo bien, señor? Esto que yo te lo tengo. Porque si no le hago caso, me castiga sin jarabe. No, no puedo tomar mi vasito de jarabe. Ah, pobrecito, que es muy bueno. ¿Ah, que sí, Judith? Sí. Claro, fija. Me ayuda mucho en casa. Sí. Bueno, está aquí, claro, cuando está trabajando está en el trabajo. Hombre, no soy el fisherman, no puedo salir aquí. ¿Eso está claro? ¿Quieres darle un poquito? No, para acá. Es que te estoy viendo la cara, digo, es que quiere darle seguro. No, chiquito. Venga, yo mientras voy a ir buscando el molde, ¿vale? Para el horno. Mira, Judith. A ver. Mira qué potencia tiene esto, Judith. Vamos a ver. Ya está, yo creo que ya está, ¿eh? ¿Eso aquí? Ya está, hijo. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a coger un molde apto para horno. Yo voy a coger uno de estos de los que se abren para que luego al desmordarlo sea mucho más fácil, ¿vale? Sí. Los de la abilla de la correa. Eso, eso. Muy bien, muy bien. Mira, Sequi, muy bien. ¡Velló! ¡No velló! Y ahora con papel de horno lo he forrado completamente, tanto por la base de abajo como por aquí, por los lados, ¿vale? Y ahora voy a añadirle la mezcla, nuestra mezcla, vamos a añadirla adentro, ¿vale? Venga, Judith, hija. Anda. Y ya. A ver. Coge una lengua, Sequi. De aquí. Muy bien. Y ayúdame, anda. Ahí. Vamos aprovechando todo. Ya estoy aprendiendo lo que es. Verá tú la merienda que vas a hacer hoy, Sequi. Esto con un colacay tú. ¿Eh, hija? Muy bien, muy bien, Sequi. Ya. Ya estás, hija. Ya. Toma. Al fregado. Al sarro fre... Ah, está en fregado, digo yo. Al sarro terminado, al sarro fregado. Bueno, y deciros que durante todo este tiempo... Espera, a ver si termina Sequi. Espera, hija, que se queda pegado y después me manda a todos mis fregados. A ver. A ver, deciros que durante todo este tiempo que he estado haciendo lo que es la masa, ¿vale? Ha estado el horno precalentando a 180 grados arriba y abajo. Así que ahora, vámonos para el horno, Sequi. Venga, agarrarse, suscriptores, suscriptores. Ahí está él. Ti, 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 ti. Venga, vámonos para el horno. Venga. A 180 grados. Ahí. Arriba y abajo yo lo voy a poner a una altura media, como siempre, ¿vale? Venga, hijita. Y vamos a ir comprobando poco a poco si está hecho o no está hecho con una varillita, ¿vale? Si clavo la varillita y sale mojado, todavía no estará hecho. Si sale seca, ya estará lista para sacarlo. Bueno, pues mirad, lo acabo de sacar ahora mismo del horno y lo he tenido más o menos unos 40-45 minutos. Así que ahora voy a esperar a que enfríe y cuando haya enfriado lo desmoldaremos. Bueno, pues mirad qué pintaza... ¡Qué olores! ¡Qué pintaza tiene el bizcocho! ¡Madre mía! ¡Qué olores! Impresionante, de verdad. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! Bueno, pues nada, esta ha sido la receta de hoy. No mire tanto, ¿eh? Que hasta la merienda no vas a cata nada. Corta un cachito, Judis. No. A la merienda. ¡Qué olores! Todavía está un poco calentito. Esta ha sido la receta de hoy. Ana, Eva, muchísimas gracias... ¡Ufff! ¡Puérate quieto, hombre! Muchísimas gracias por la receta. Nos ha encantado hacerla, de verdad. Ana, bravilla, eres bravilla. Por cierto, deciros a todas nuestras bravillas y bravillos que os vamos a dejar el link directo por aquí. Nada más tenéis que hacer clic y entráis directamente en el canal de Eva, ¿vale? Que nada, pues eso. Que muchas gracias un día más. Que si no te has suscrito, suscríbete. Dale a like. Activa la... Lecho. Como siempre. Este hombre, como siempre, que siempre le pasa lo mismo, chiquito. Activa la campanita. Deja tu comentario por aquí abajo. Por aquí, por aquí. Si nos comparten, nos ayudaría muchísimo, muchísimo. Y por último, os vamos a dejar nuestra cuenta de Facebook y de Instagram. Instagram, Facebook. Por si os apetece pasaros, que ya sabéis que por ahí siempre solemos poner todas nuestras recetas. Damos adelanto de próximos vídeos y compartimos muchísimas cositas, ¿vale? Muchas gracias. Un día más. Adiós. 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 Adiós.